Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bueno, en esta ocasión quisiera compartirles bueno, así mismo un pequeño tutorial pero no se centra en lo que es el tutorial en sí, sino más bien enseñarles a firmar en una página que se llama VAS de causas sociales, en esta ocasión sobre una supuesta ley que quiere sacar a través de los Estados Unidos, llamada la ley CISPA que significa en español el Proyecto de Ley de Intercambio y Protección de Información Policial Cibernética si antes SOPA nos amenazaba con monitorear todas nuestras actividades, pues CISPA lo va a hacer peor es una conjunción de lo que es la ley PIPA, la ley SOPA, el ACTA ahora sí que quisieron atacarnos duro así que por eso quisiera enseñarte a firmar en esta página para que aportes con tu pequeño gran hogar voy a dejar abajo en la descripción del video lo que es este video de Dross de una explicación breve de lo que es la ley CISPA para que te informes mejor para que te informes mejor y puedas difundir la palabra a través de Facebook, a través de Twitter porque tenemos que hacernos escuchar todos nosotros los cibernautas y darles a conocer que no van a poder contraer internet muy bien, bueno, abajo en la descripción del video también voy a dejar este enlace que es para detener la ley CISPA para la respectiva firma con decir que este número de aquí que dice ayudarnos a llegar a 250.000 bueno, es un número temporal después, cuando se llegue a 250.000 firmas va a aumentar y aumentar y aumentar y entre más grande sea el número entre más firmas nosotros tengamos el gobierno de Estados Unidos va a escucharnos mucho más y va otra vez a abolir esta ley así que bueno, el procedimiento para proceder a firmar bueno, hay dos métodos el primero es ingresar a avas.org y registrarse registrarse en la página para poder ser, como se dice, un miembro activo bien, entonces aquí podemos unirnos solamente tenemos que poner nuestro email nuestro email en esta parte de aquí ya estuvieramos formando parte de lo que es la comunidad de avas y de esa forma nos registramos después de registrarnos en la página original volveríamos a este link y solamente tendríamos que poner aquí nuestro email y hacer clic en enviar para que nuestra firma conste en el sistema de lo contrario si no quieres formar parte de esta web aquí tienes que completar los siguientes datos pones aquí tu nombre tu email pones tu país de residencia en este caso ecuador el código postal para ecuador es 593 y el teléfono móvil que no es necesario no es obligatorio y hacemos clic en enviar y nuestra firma constará ya en el sistema el código postal se puede encontrar bueno en cualquier página de internet depende de la ubicación en donde te encuentres yo no lo hago porque ya firmé esta petición antes de hacer este video y como les dije antes tenemos que correr nuestra voz correr nuestra voz para que la gente se informe y aunque en verdad no hay mucha gente que entienda lo que es en sí internet a los cibernautas que utilizan a diario pues la web les afecta a mí a ti que estás viendo ese video te afecta así que hay que correr la voz por tu facebook por twitter por el blog que tengas por por google plus por todas por todos los medios que puedas para poder difundir la palabra y hacer más y hacer que nuestra voz se escuche eso es por ahora cualquier cosa me comenten en los videos gracias y saludos desde Ecuador